Porque me dicen que nos está llamando un móvil en terreno, usted sabe, la noticia manda, la noticia manda. Javier Monsalves, ¿cómo está? Gusto saludarte. Adelante, Gusto, información, por favor. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Un día menos frío que el de ayer, un poquitito menos frío. No deja de estar helado, pero por lo menos menos frío. Y aún así hay que tener ojo con el tema de la preemergencia ambiental que ayer anunciábamos y que ha sido una de las notas más leídas de TVU Noticias. Sí, efectivamente. ¿Cuál es el tema que me vas a contar hoy día? No sé si vas a hablar de ese tema o específicamente de otro. No. Vamos a hablar sobre, a ver, ya tenemos electo gobernador del Bio Bio y resulta que, recordemos bien que hay una asociación de municipalidades. Lo cierto es que estos gobernadores electos a nivel nacional de las distintas regiones de nuestro país también estuvieron ya en conversaciones para poder armar, organizar, conformar una asociación de gobernadores a nivel nacional. Ayer, Rodrigo Díaz estuvo exponiendo en la sesión de gobierno en la Cámara de Diputados respecto a esta situación. Escuchemos lo que dijo durante la jornada con quienes estuvieron conversando. ¿A qué acuerdos han llegado y cuál es la finalidad? Bueno, escuchemos sus declaraciones y luego comentamos, Hugo. La reunión, la mayoría de los gobernadores y gobernadoras regionales electos y en esa reunión tomamos como acuerdo constituir una directiva provisoria toda vez que hay una serie de materias que se están conversando y que dicen relación con la función que nos va a corresponder desempeñar. Esta directiva quedó compuesta, la voy a leer de Norte a Sur porque no hicimos jerarquía de cargos toda vez que la elección en que resultamos electos ocurrió hace 16 días, la segunda vuelta, por el gobernador de Antofagasta, la gobernadora de Coquimbo, el gobernador de Bío Bío de Norte a Sur, el gobernador de Araucanía, el gobernador de Los Lagos y la gobernadora de Aysén. Comisión de Gobierno era la que participaba hoy, Rodrigo Díaz, y que te mencionaba. Ya por lo menos hay una idea de una directiva, no con los cargos específicos ni cada uno qué papel va a desarrollar, pero lo cierto es que ya hay una directiva nacional, hay una idea de ya tener una asociación de gobernadores para por supuesto hacer partícipes también de las decisiones que se toman a nivel nacional. Eso es lo que busca principalmente, ser partícipes de algunas decisiones, de algunos proyectos de ley, sobre todo tener buena comunicación con los legisladores de nuestro país para que las medidas también lleguen o la voz por lo menos de las personas suba hacia los diputados y diputadas también los senadores en el ámbito legislativo. Así que por lo menos ya hay señales de que hay una intención, o ya claramente hay una asociación de gobernadores no formalmente, pero sí por lo menos la intención y ya hay reuniones que se han realizado. Seguramente esto va a derivar en la elección de una directiva como corresponde con un presidente de la asociación de gobernadores y todo eso. Lo importante es que Bio Bio esté representado ahí, digamos, en una directiva inicial. Y si todo anda bien, lo que pasa es que el tema de los gobernadores, los cargos de los gobernadores se van a convertir en personajes muy, muy importantes a nivel político, digo, porque, claro, porque representan a toda una región y desde el punto de vista electoral eso es muy interesante y peligroso para algunos otros personeros públicos, como por ejemplo los parlamentarios, los senadores en particular. Entonces, la asociación de municipalidades jugó un rol muy importante durante el estallido social y también durante la pandemia lo está jugando. Entonces, suponemos que en ese contexto la asociación de gobernadores regionales también debería jugar un rol muy importante en materia de descentralización, en materia de pandemia también va a jugar un rol importante, porque de pandemia parece que nos queda harto rato. Bueno, Javier, se ha bajado la intensidad, evidentemente, de la discusión que se produjo largamente por el tema del delegado presidencial. Hemos tenido más noticias de ese tema. Se suponía que después de una semanita, dos semanitas, el grupo de trabajo de Rodrigo Díaz y el grupo de trabajo de Patricio Kun se juntaron hace ya más de una semana y se supone que iban a resolver los problemas del traspaso de mando. Y entre esos problemas estaba precisamente la ubicación de las oficinas del delegado presidencial, pero de eso no se sabe nada todavía, deduzco. No, no, no hay noticias concretas todavía sobre ese tema, pero sí podemos revisar declaraciones de Rodrigo Díaz respecto a lo que también menciona ayer en esta comisión de gobierno que hace referencia a que las personas, la ciudadanía tiene bastantes expectativas sobre el cargo de gobernador regional. ¿Y qué es lo que piden en concreto, por lo menos pedí ayer en la comisión de gobierno de la Cámara de Diputados? Escuchemos sus declaraciones. Las expectativas de la población son muy altas y efectivamente existen confusiones de roles y creo que hay elementos objetivos y subjetivos que podemos incorporar a esta discusión. Así que me atrevo a enunciar este acuerdo que tomamos el conjunto de gobernadores y gobernadoras que nos reunimos esta mañana, de pedirles que por favor no se tomen decisiones sin incorporarnos porque somos parte interviniente y nos va a corresponder aplicar y sujetarnos por cierto a esta normativa. Una petición súper clara Hugo, no tomar decisiones ojalá sin la participación ojalá de los gobernadores regionales que fueron electos por la ciudadanía. El problema es que ya las tomaron ya, ya tomaron las decisiones ya. De hecho tenemos entendido que incluso el cartelito este que dice delegado presidencial ya lo mandaron a hacer y se va a instalar a frente del edificio del gobierno regional o de la intendencia, como quieran llamarlo, ex estación de ferrocarriles también. Entonces ya tengo la sensación que las decisiones ya se tomaron. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla eso. Luego ya viene el cambio de mando donde asume oficialmente el gobierno regional y comienza ahí una nueva etapa para la región del Bío Bío y para el país en el fondo porque hay gobernadores regionales en todo el país. Muchas gracias Javier Monsalves. Que esté muy bien Hugo. Te queríamos dejar con una imagen final. Justamente estamos aquí en el edificio del gobierno regional donde se está llevando a cabo el proceso de vacunación. Más gente de lo habitual que hemos visto en este lugar, en este punto. Así que bien por las personas que se están inoculando ya sea por primera dosis o segunda dosis. Sí, una campaña que continúa. Recordemos que estamos esta semana con jóvenes de 18 y de 17 años. Me parece que jueves y viernes 17 años. Sin comorbilidades. Además de los jóvenes entre 12 y 17 que tienen comorbilidades. Así que, y todos los que estén por supuesto pendientes después de su vacunación lo pueden hacer. Y ahí está, mire, buena imagen del gobierno regional donde hay poquita gente. Así que acuda a su centro de vacunación. Acá en la Casa del Deporte también tenemos la Universidad de Concepción. También es muy fluido el tema y es muy amplio. Así que mucha seguridad. Sigamos vacunándonos. Hoy día se suponía que íbamos a tener la inmunidad de rebaño, como dije al inicio del informativo. Así lo dijo el Ministro de Salud. Pero finalmente entiendo que eso no ha ocurrido todavía. Gracias, Javier. Hablamos, Hugo. Que estén muy bien. Chau, chau. Adiós.